Hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos NotiJalapa.net Operativos policiales se intensificarán este fin de semana Así lo dijo Eswin Gómez, delegado de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil Efectivamente, agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría de Jalapa con el apoyo de unidades de investigación de IDIPANDA se desarrollan operativos de prevención y seguridad en distintos puntos de la cabecera departamental De igual manera, estos operativos se desarrollan en áreas rurales de los diferentes municipios La finalidad de estas acciones es garantizar la seguridad de los ciudadanos El llamado a la población que puede denunciar a los teléfonos 110 y al teléfono 1571 cualquier hecho de violencia que tenga conocimiento En seguimiento a las denuncias, investigadores de IDIPANDA y DEI le dan seguimiento para esclarecer los hechos delictivos que estén suscitando También el llamado a la población al momento de salir de su domicilio llevar consigo los documentos correspondientes del vehículo que conduce licencia de conducir vigente y evitar ser multados Estas acciones se desarrollan también en escuelas principales y secundarias para evitar el traslado de ilícitos El llamado también es de prevención El llamado de tener paciencia a los ciudadanos al momento que sean identificados en algún operativo policial ya que se solicita solvencia al sistema 110 para evitar y establecerse los vehículos que conducen este solvente si la persona no cuenta con alguna orden de cura vigente Para los T21, Los Chapines y el Mundo Notijalapa.net